los saludos cordiales mis queridos amigos seguidores de ecocultura televisión comunitaria vinimos aquí un selecto equipo de esta fundación me acompaña el señor raúl gonzález y también nuestro amigo pedro parra en un momento más que especial estamos en compañía del fundador y actual presidente de la comisión de derechos humanos es de profesión educador conocido en el país por sus grandes luchas es además dirigente político desde hace muchos años con una larga historia también de arrestos y torturas que vale la pena mencionar y es un placer presentarlo para ustedes por segunda vez conmigo verdad es el profesor luis alfonso res que está a pocos días de cumplir un año más de vida y realmente nosotros vinimos aquí para darle mucha fuerza mucho apoyo y para obviamente también de hacerle muchas felicidades bienvenido profesor gracias muy amable bueno yo una vez más también agradezco la gentileza y solidaridad de ecocultura en particular a mis dignísimos visitantes y mi distinguida digamos periodista estás viendo ecocultura televisión comunitaria desde paraguay la enhorabuena de una navidad que para mí siempre existe un feliz año 2011 en el marco del bicentenario que va a honrar el amigo y la señorita con su labor de noble de noble digamos digamos ideal porque está al servicio del pueblo y a través de ese servicio el propósito es lo hable de servicio pero en la lucha cotidiana por la liberación no sólo política sino social económica cultural como lucha digo es el mejor homenaje a los procesos los manes de la patria no con fiestas ni con discursos ni con desfiles ni con whisky sino hacer honor al legado que nos dejaron estos procesos de hacer el paraguay digamos gracias a una lucha cívica de alto nivel todo cuanto usted a nuestro alcance para lograr a más de esa independencia política la independencia social y económica siempre contra toda atadura tanto interna cuando externa muchas gracias por esta visita y aquí estoy a vuestra merced gracias a usted por recibirnos una vez más y bueno a pocos días de cumplir un año más de vida sabemos que ha recibido muchísimas condecoraciones también podría usted identificar cuál sería el mayor logro que ha recibido en su vida durante toda esta trayectoria bueno es un poco difícil sintetizar respetando la escasez material del tiempo lo que puedo deciros es que yo me lancé a esta utópica aventura hace 61 años no hace 71 años sí cuando en representación de la juventud estudiosa de Villarrica se me había designado asistir a las exequias del entonces recién fallecido presidente del paraguay general tía Rivia a quien lo sucedió el general Mourinho quien al proclamarse tal suspende todos los derechos en él trataba de asumir todos los poderes y pronunció un discurso desafiante yo era un jovencito todavía y los amigos me pidieron como delegado que dijera ello unas palabras fue mi bautismo de sangre me apresaron por primera vez en mi historia y allí va sumándose hasta llegar 15 detenciones bajo su régimen autocrático y 109 bajo la despersonalizante dictadura de estros a cuyo transcurso a lo largo del tiempo del espacio lejos de amedrentarme paradójicamente sin embargo me siguió como estímulo afianzándome en la lucha porque me di cuenta que se avecinaban tiempos oscuros como realidad había ocurrido y más allá de la caída de Stroessner según mi visión el estronismo continúa por lo menos los resabios tan oscuros de ese ayer sombrío como es el autoritarismo la injusticia social y la corrupción estás viendo ecocultura televisión comunitaria desde Paraguay sigue con nosotros